5 de la tarde con 12 minutos, gracias San Antonio por estar en sintonía, vean nada más que bonita panorámica esta tarde de nuestra zona montañosa, tenemos esa capa de nubosidad en gran parte del centro de Texas, seguirá nublado, ese sistema frontal continúa cruzando gran parte del estado de la estrella solitaria, vean ese color verde con ese color azul representa ese aire fresco, ese color amarillo pues esas temperaturas cálidas, 75 grados en Houston, vean la diferencia con San Antonio, 60, estamos hablando de 15 grados de diferencia en algunos sectores, hasta los 20, la temperatura de sensación se mantiene igual, no cambia, estamos a un 80% de humedad relativa, pero debido a que el viento nos predomina del norte, la humedad estará bajando y ya no se sentirá tan cálido, todavía estará cálido lo que resta del día de hoy, pero ya por la noche estará bastante fresco y mañana estará amaneciendo frío, con la lluvia también, estamos hablando de un 70 hasta un 90% de probabilidad de tormentas, en nuestra imagen de satélite radar podemos apreciar que esas tormentas no solamente se concentran en Texas, sino que también en parte de Louisiana, Alabama, hasta Memphis, incluso nuestros amigos de Atlanta, esa lluvia incluso te mantiene en algunos sectores del norte de la República Mexicana, ya estamos viendo tormentas un poquito más intensas sobre el área de Cambud, Rock Springs, así como también el área de Fredericksburg y Kerrville, conforme vayan avanzando las horas, incluso hasta la madrugada, aquí en el condado Béjar, pudiéramos registrar esa posibilidad de lluvia. Y vean las próximas horas, nuestro modelo arroja que principalmente a las 11 de la noche pudiéramos ver una ronda de precipitación, pero mañana muy temprano, cuando se levante dejar a los niños a clases, incluso las personas que tienen que trabajar, estaremos registrando precipitación en gran parte del corredor de la 35, serán 48 horas intensas, porque la lluvia no solamente es mañana miércoles, sino que vean, también el jueves, estamos con un alto porcentaje aquí en la región, sábado y domingo ya estará mejorando la cosa, pero seguiremos con temperaturas sumamente heladas. Aquí tiene el pronóstico extendido para que se dé una idea de lo que estará ocurriendo. El viernes al momento parece indicar que será el día más frío de la semana, las mínimas en los 42, pero la sensación pudiera estar hasta los 34 grados, así que pues hay que tener muchísima precaución estos días con esa lluvia. Bueno, y a pesar de estos cambios en las temperaturas, ¿la gente sigue visitando el rodeo? Ay, como Carolina Vela, te escuchamos. Vámonos para el rodeo, Caro. ¿Qué tal, compañeros? Así es, pues bueno.